Bueno, muy buenas tardes a todos, mi nombre es Elena, como he dicho Mila, tengo 17 años y este será mi último año en la escuela. Me han pedido que diga unas palabras, mis palabras son de agradecimiento a las personas que me han hecho crecer en la música y en especial en mi instrumento que es el piano. Bueno, en mi casa se empieza escuchando la música, mis padres son dos amantes de la música, en especial mi madre, ella estudió piano cuando era joven y siempre quiso que sus hijos estudiaran música y algún instrumento. Y bueno, todos terminamos tocando el piano, así que algo me ya quiso. Y bueno, mi primer agradecimiento es a ella porque ha sido la persona que me ha abierto la puerta hacia el universo que es la música y el piano y que gracias a ella el piano se ha convertido en una de las grandes pasiones, así que muchas gracias, mamá. Pero todo esto no podría haber sido posible sin otra persona muy especial, que es mi profesora de piano, Blanca Quevedo. Ella ha sido la persona que, bueno, durante estos 10 años que llevo con ella, me he traspasado esa puerta abierta por mi madre y es la persona que verdaderamente me ha enseñado lo bonita que puede ser la música. Con ella he aprendido y sigo aprendiendo cada día mil cosas nuevas. Y bueno, me ha ayudado a crecer tanto como solista como acompañante, ya que no siempre toco sola como hoy, sino también acompaño a otros músicos. En estos 10 años he tenido el placer de compartir mi música con grandes amigos míos, como ha sido el caso de Argelio Díaz, el saxifonista, o el caso más reciente de Inés Pérez, cantante. Y bueno, con ellos y con muchas más personas he creado recuerdos inolvidables y experiencias que me han ayudado a proseguir y a mejorar en la música. Y bueno, finalmente muchas gracias a nuestro colegio de música y a todo el profesorado, ya que gracias a ellos mis sueños sobre lo cumplido de tocar el instrumento. Y bueno, gracias porque he conocido, he aprendido e incluso he inventado música gracias a ellos, gracias a las clases de armonía de María Nieves y bueno, a mi profesora Blanca de nuevo. Y bueno, termino agradeciendo de nuevo a la Escuela de Música porque de verdad me han ayudado a crecer a ser como persona y como pianista. Y bueno, voy a tocar hoy el preludio premenor de Johan Sebastián Bazzi. Espero que les guste y muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!